Supervivientes. Censuró esta discusión entre Isabel Pantoja y Mónica Hoyos en el debate final. Isabel Pantoja y Mónica Hoyos se enfrentaron cara a cara en el debate final de Supervivientes, pero al ser grabado, la productora lo suprimió en edición. Se trata de un episodio que no se puede ver en el debate final con el que se cerró Supervivientes 2019. La finalidad de este espacio era ajustar cuentas pendientes y zanjar todas las tramas que se han ido abriendo durante estas 12 semanas. Sin embargo, se hizo sin éxito y acabaron saltando chispas en el plató entre dos concursantes, Isabel Pantoja y Mónica Hoyos. Esa premisa de que lo que pasa en Honduras se queda en Honduras no se ha cumplido precisamente. Lo cierto es que quienes vieron el debate final de Supervivientes se perdieron ese momento. ¿Por qué? El programa que se emitió este domingo era un falso directo y estaba grabado desde el viernes antes de la fiesta final del reality. De este modo, es fuerte discusión donde parece ser que Isabel y Mónica perdieron los papeles. Fue censurada en edición con un objetivo, favorecer hasta la final la imagen de Isabel Pantoja. Así era el programa Cazamariposas, el que abría este melón y filtraba las imágenes que demuestran ese brutal enfrentamiento entre las dos supervivientes. Se aprecia a una Isabel Pantoja de pie, altiva y con un famoso dedo acusador, tensa hacia una Mónica haciendo también aspavientos en medio de ese ripirrafe ribido. De hecho, la situación se hace tan insostenible que la ex de Carlos Lozano termina abandonando el plató. Con esa información, ahora se entiende mucho mejor que entre Carlos y Mónica y Jorge Javier Vázquez volaran los cuchillos durante ese debate final. Las salidas de tono del presentador hacia ellos dos y el partidismo que tomaba por Isabel Pantoja fueron objeto de muchas críticas. Ahora cobran sentido después de saber que hubo un episodio desafortunado que propició esa postura de Jorge. Comenta la noticia, suscríbete si no estás suscrito y muchísimas gracias por seguir ahí.